La avenida Los Cipreses en el barrio 25 de Mayo de la ciudad de Cutralcó. La mano de circulación en el sentido oeste. El guinoa hacia el norte, también muy mojada la calle. Tiempo otoño, posibilidad de heladas. Esto se convierte obviamente en una pista de hielo. Ya es tarde, ya hace frío. Aquí está en la esquina con Los Cipreses. Mucha agua en la esquina. Así se ve la calle. Otra calle con mucha agua en la superficie. Estamos en Nolasco. Avenida Roca, también con agua. Avenida Roca y Sarmiento, otra calle llena de agua. Esta tarde de martes. Allí se puede observar que el agua sale abundante de la alcantarilla. Que viene desde General Paz, desde Lordi. Avenida El Trabajo, otra esquina con mucha agua. Avenida El Trabajo y Sarmiento, aquí en la esquina del banco. Sarmiento también con agua en la superficie. Irigoyen y Sarmiento, también con agua. Belgrano y Carlos H. Rodríguez. También toda la esquina llena de agua. Se puede observar allí la esquina del boulevard. Belgrano y Carlos H. Rodríguez. Recordamos que arrancamos en el Barruñón, ya estamos en Centro Norte. Y todavía hay mucha agua en las calles. Qué notorio que se moja la bicicenda. Esto es cuando pasan las bicicletas, levantan el rocío con la rueda de atrás y mojan a quien va conduciendo el rodado, ¿no? La bicicenda, toda llena de charcos de agua. Puede ser del riego de las plazas esto, ¿no? Habría que ver, pero bueno. Aquí también más agua. Toda la calle inundada directamente. Avenida Carlos H. Rodríguez. La bicicenda también, toda mojada, toda llena de agua. Avenida Carlos H. Rodríguez. A la altura de Santa Isabel. La posibilidad de que todo esto se congele y se transforme en una pista de patinaje, ¿no? Carlos H. Rodríguez. Casi Ejército Argentino. También otra enorme laguna de agua. Todo encharcado totalmente. Y el agua que va hacia Ejército Argentino, hacia Maipú. Allí se encharca directamente. Hay una enorme laguna aquí, frente a la Escuela 292. Esta es una laguna que es histórica. Ha habido reclamos permanentes de los vecinos, de la gente que viene a buscar los chicos a la escuela, por la cantidad de agua que hay en esta esquina. Maipú y Ejército Argentino. Calle Maipú, también con muchísima agua. En las calles de la ciudad. Este martes a la noche. 19.30. Algo similar a lo que ocurre en el Sani, Maipú y Chacabuco. Un saludo. Un saludo.